Música Diputados de varias fracciones legislativas piden darle prioridad al análisis de los proyectos de ley para bajar los índices de criminalidad en el país. Dichas iniciativas pretenden frenar la ola de homicidios que al mes de julio suman más de 500 casos, situación que preocupan a los legisladores y a las autoridades del gobierno. Y no me cabe la menor duda que Liberación Nacional junto con ustedes vamos a dar esta lucha y le vamos a pedir a todos los jefes de fracción y a todos los diputados que nos apoyen y nos ayuden para que esto, esta ocurrencia, esta barbaridad, esta copia, esta insistencia del gobierno de poder crear leyes para financiarnos a quienes seguro tienen a un empresario ya que tiene un grupo de chalecos, otro que tiene un grupo de calcomanías y otro que tiene otro botón de cosas. Bueno señores, esos señores se las pueden llevar y que las devuelvan a Colombia, si se las trajeron allá y no las usaron que se las vuelvan a llevar para allá porque aquí en Costa Rica no las necesitamos y aquí en Costa Rica necesitamos hombres y mujeres luchadoras para defender los derechos de los costarricenses y no para maltratar y dañar día con día a todos los costarricenses. De los cinco proyectos presentados por el poder ejecutivo, ¿cuál es el prioritario? Bueno mire, yo no sé cuál sea el prioritario, pero sí le tengo que decir que hay dos que son trascendentales para mí y los dos los presenté yo. Uno es para lograr ampliar los plazos de los procesos de flagrancia, por eso presenté un proyecto de ley para ampliar hasta por tres meses los procesos de flagrancia. Porque todos son importantes, por ejemplo, poder extender las prisiones preventivas, es decir, a mí me parece realmente increíble que haya por ejemplo jóvenes que han estado en delitos violentos y cuando se les vence la prisión preventiva van para la calle, entonces hay dos proyectos de ley, uno para adultos y uno para jóvenes que le extiende la prisión preventiva a estos jóvenes violentos. La policía tiene que estar en la calle, la policía tiene una labor preventiva y la labor preventiva de la policía consiste en que el delito no se cometa y la forma en la cual el delito no se comete es a través de inteligencia policial, a través de mayor recurso policial en las calles, a través de mayores patrullajes, de mayor relación con la comunidad, una relación estrecha con las fuentes de información, el aseguramiento de la seguridad de las fuentes de información, entre muchas otras cosas. A pesar de que se ha presentado como este proyecto de Costa Rica Segura Plus, yo sí creo que realmente los proyectos que presentó el Ejecutivo en el periodo de Extraordinaria son insuficientes para hacerle frente a la problemática que enfrentamos como sociedad. Ya hay vastos estudios e incluso distintas organizaciones que señalan que a nivel mundial la tendencia es que estas altas olas de criminalidad se dan por falta de inversión en salud, en educación y en otros servicios básicos que garanticen una calidad de vida suficiente para que, por ejemplo, las personas jóvenes se mantengan en las aulas, obtengan una educación y que finalmente cuando lleguen a la edad adulta puedan optar por un trabajo bien remunerado. Ante esta emergencia, los congresistas cuestionaron que las propuestas no fueron convocadas por el Poder Ejecutivo durante el periodo de sesiones extraordinarias, a pesar que ya fueron presentadas a la corriente legislativa, por lo que esperan que sea una prioridad durante los próximos tres meses de sesiones ordinarias. Dentro de estas iniciativas están el expediente 23.692, ley para restaurar la seguridad pública y contener a los delincuentes que proponen limitar el otorgamiento de medidas cautelares menos gravosas únicamente en los delitos cuya pena sea inferior a los cuatro años de prisión. El expediente 23.691, ley para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad, pretende que la justicia pueda atender de manera diferenciada aquellos asuntos relativo a la criminalidad organizada en donde participan las personas menores de edad. El expediente 23.689, reforma a la ley de armas y explosivos, se establece como agravantes en los delitos de tenencia ilegal de armas permitidas y portación ilegal de armas permitidas en aquellos casos donde se posee un arma de fuego que se encuentra inscrita. El expediente 23.690, ley para la modernización de la intervención de las comunicaciones, incluye la autorización de intervenciones telefónicas en los delitos de homicidio simple y femicidio. Además, el expediente 23.688, ley del Sistema Penitenciario Nacional, busca regular este sistema en su competencia nacional administrativa y en su competencia de ejecución de la pena en privación de libertad. Otras de las iniciativas tienen que ver con el expediente 21.591, reforma a la ley de tránsito por vías terrestres y seguridad vial, que pretende que los motociclistas deban portar el número de placa en la parte trasera del chaleco. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, señaló que el proyecto de extradición de nacionales por narcotráfico es una de las iniciativas importantes. La extradición de nacionales. Costa Rica hoy, lamentablemente, tiene 32 personas de nacionalidad colombiana y venezolana que son nacionalizados como costarricenses, pero si no tuvieran esta nacionalidad, ya estarían enfrentando procesos de extradición por juicios relacionados con homicidios y narcotráfico que serían juzgados en Estados Unidos. Aquí quiero hacer un especial llamado a nuestros diputados para que consideren esta reforma constitucional que daría grandes beneficios a la aplicación de la justicia. Los proyectos se convierten en una prioridad debido a la ola de homicidios que enfrenta el país en la que al mes de julio superó los 500 casos. El ministro de Seguridad